Como están, vamos a ver cómo se hacen evaluaciones a través de Edmodo. Hacemos clic en Edmodo, por supuesto ya tengo estar logueado, ya tengo registrado con un código de grupo. Una vez que yo entro al grupo, en este caso MFQ 2019, yo lo que voy a hacer es buscar una prueba. Acá tengo un video que el profesor ha compartido cómo hacer máximo y mínimo, y más abajo tengo una pruebita, que se llama Deberes 1 de Agosto versión 4. Hago clic en Ver Prueba y me dice que son 9 preguntas y tengo una hora para hacerlo. Voy a hacer prueba y comienza. Y acá me pregunta, ¿qué temperaturas Celsius son 110 Fahrenheit? Yo tengo estas 4 posibilidades, 43, 24, 4,5, 6,5. A todo esto el profesor puede, a lo mejor o no, haber enviado el PDF en un grupo, en un grupo WhatsApp o personalmente. Vamos a entrar acá, en WhatsApp. Por ejemplo, acá el profesor Ramiro Madriaga, en el grupo de Vilmas, ha enviado las mismas preguntas, trae un PDF, en el caso, bueno, que algunos no posean el acceso a Internet, pero hoy en día todos tienen acceso a Internet. Entonces, ¿qué temperaturas Celsius? Son 110 grados y también están las 4 opciones. ¿Qué pasa acá con este PDF? Que uno lo puede hacer, pero no sabe si está bien. Bien, hasta que llega la próxima clase, la semana que viene, que la persona te lo corrige. Con Edmodo, nosotros podemos saber ya en este momento si está bien o está mal. Entonces, le permite al alumno hacerlo. Entonces, vamos a ver acá las respuestas. Bueno, vamos a ver acá, vamos a suponer 43 grados. Me voy a siguiente, me hace la segunda pregunta. 1.509, no me quiero demorar en esto para no ser largo el video. Acá sería acá 298. Después, 23 grados de Fangen, que en temperatura. Acá me voy a equivocar a propósito. Voy a poner 6,5. Después, 0,09. Siguiente, me quedan dos más. Este me voy a equivocar a propósito. Es como preguntándose. Preguntándose esa aplicación que es muy popular. Que hacen preguntas de cultura, entretenimiento, deporte. Y uno que tiene que responder. Bueno, es lo mismo que preguntando. Vamos a marcar este. Siguiente. Bueno, ¿qué me hace? Una vez que yo marco todas las respuestas. Esta prueba que se hace online, atrás del celular o atrás de la computadora. Me dice que yo he respondido 9,9. Que no sé si está bien o está mal. Dice que le he respondido, que he marcado alguna opción. En el caso que no haya marcado con 1, me va a aparecer con puntitos rojos. Vamos a poner terminar. Me va a preguntar, ¿estás seguro que quiere terminar la prueba? Vamos a poner entregar. Sí. Entonces, he hecho 9 preguntas. Ya está enviada esta prueba. Al profesor le llega que yo he hecho el examen. Abajo, dentro de tu calificación, dice tu calificación es 6 de 9. Quiere decir que he hecho 6 preguntas bien de 9. Y te dice que te ha entregado el 15 de agosto de 2019. Yo puedo ver resultados. Que esto es lo más importante. Hago clic en resultados. Vamos a operar un ratito. Y acá me dice que la primera la hice bien. He hecho 9 preguntas. 6 de 9 es bien. En 60 minutos. La primera la he hecho bien. La segunda la he hecho bien. La tercera la he hecho bien. La cuarta la he hecho bien. Y acá me he equivocado. Acá me he equivocado. Entonces, yo acá le tengo que preguntar al profesor. ¿Por qué no es 6,5? El profesor, bueno, me va a dar su explicación. Que lo pongamos en clase. Otra vez de celular. Inclusive, el profesor ve que yo me he equivocado. Me puede mandar un mensaje. Decir, mirá. En esto es porque está acá. Es 37 grados. Porque hay que hacer esta reglita de 3. Acá lo he hecho bien. Acá lo he hecho bien. Acá lo he hecho mal. Bueno, yo le tengo que preguntar al profesor. Mira, ¿por qué en la 8 es así? Bueno, es porque esto y esto. De todas maneras, a veces no hace falta ni preguntarle. El profesor le llega. Vuelvo a decirle. Le llega esta información. Y él puede responderte. Decir, mirá. Fíjate que es esto. Y la 9 también me he equivocado. Entonces, tiene un montón de ventajas. Le permite al alumno hacer pruebas online. No esperar. Actualmente, la mayoría se maneja así. Manda el grupito los deberes. Hay algunos que lo hacen. Algunos no. Algunos saben si están bien. Algunos no. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza en modo. Una plataforma virtual. Que posee el instituto. En el cual uno puede rendir online. Es muy, muy bueno. Realmente hay que aprovecharlo. Uno puede imprimir esto. Esa pruebita que se envía. En su casa. Lo hace en el cuaderno. Lo hace tranquilo. Lo termina. Cuando termina. Recién entra en modo. Y va controlando los resultados. Si están bien o están mal. O, si quiere, directamente entra en modo. Es lo mismo. Lo va haciendo acá. Total, se da un tiempo generoso. En este caso, una hora por hacer nueve preguntas. Es demasiado. Bueno, espero que les haya servido. La verdad que está muy bueno. Espero que la sepan aprovechar. Que anden muy bien. Gracias. Gracias.